Guerra de bandas pesadas Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Imagínense lo que sucedió Imagínense lo que sucedió Era una jirafa enamorada de un monito Era una jirafa enamorada de un monito Cuando la jirafa le pidió al monó un besito Cuando la jirafa le pidió al monó un besito Imagínense la preocupación Imagínense que preocupación Subía para allá 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 O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú O me estiro yo O me estiro yo Y en la selva Y en la selva Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Imagínense lo que sucedió Imagínense lo que sucedió Era una jirafa enamorada de un monito Era una jirafa enamorada de un monito Cuando la jirafa le pidió al mono un besito Cuando la jirafa le pidió al mono un besito Imagínense que preocupación Imagínense que preocupación Subía para allá, pasaba para acá 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 O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú O te encoges tú Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Gózala, gózala. Gózala, gózala. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Ay la rai la la la, ay la rai la la la, ay mi negra linda, nunca me dejes Ay la rai la la la, ay la rai la la, esa negra linda, que me tiene loco Mis ojos ven, lágrimas rodar, y mi voz apagada Se ven muy solo, en aquella esquina, esperando nadar Se miran en mi, tristeza y dolor, o angustia reflejada Si me ven así, les pido un favor, no me pregunte nada Si me amargo la vida, sufriendo alejado de todos Creerán que es de pena, y a las horas en vela me paso sin duda llorando Llorando por ellas, y no lo es por ellas, no, y no lo es por ellas Es por ellas, únicamente por ellas Mis ojos ven, lágrimas rodar, y mi voz apagada Se ven muy solo, en aquella esquina, esperando nadar Se miran en mi, tristeza y dolor, o angustia reflejada Se me ven así, les pido un favor, no me pregunte nada Sin amargo la vida, sufriendo alejado de todos Creerán que es de pena, y a las horas en vela me paso sin duda llorando Llorando por ellas, y no, no es por ellas, no, y no, no es por ellas Es por ellas, únicamente por ellas Y no, no es por ellas, no, y no, no es por ellas Es por ellas, únicamente por ellas Al señor de los cielos, espero un día ver Para que me haga milagros, y así tener mucha fe Me pusieron el plomo, y no sé ni por qué No pierdo la esperanza, que llevan diamantes y los juntaré Va a tener mucha lana, comprar buena cama y descansaré Si el señor me dijera, que quieres de urgencia Yo le contestaría, solo una residencia Si el señor me dijera, y para tomar Te diría que el agua está contaminada y me puedo enfermar Vejo que me devuicioso, negro, ginebra y también un coñac Si el señor me dijera, que quieres mi hijito Yo le contestaría, un carro bonito Si el señor me dijera, y para comer Te diría algo bueno, pues soy delicado y de muy buen comer Le diría que pollo, carnita de puerco y un caldo de res Casi paso los días, nada más implorando Al señor que me ayude, con trabajos no alcanzo Si el señor me ayuda, yo le agradeceré Si le busco una novia, que sea huelpanita, la suegra es mi ver Que tenga mucha plata, no dé mucha lata y si me casaré Y las suegras, hasta nunca Se va y se va Banda la roblada Ritmo y sabor Banda la roblada La puta es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La puta es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En la cuca, una rubia muy sensual Ella cuca, ardiente como un volcán Ella cuca, y todos la miran bailar Ella cuca, y todos la miran gozar Ella cuca, y todos la quieren bailar Ella cuca, prefiere la cumbia del rock Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando estaba en el ambiente Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En la cuca, una rubia muy sensual Ella cuca, ardiente como un volcán Ella cuca, y todos la miran bailar Ella cuca, y todos la miran gozar Ella cuca, y todos la quieren bailar Ella cuca, prefiere la cumbia del rock Ella cuca, y todos la quieren bailar Ella cuca, y todos la right Ella cuca, y todos la quieren bailar La culpa, y todos la quieren bailar La viuda estaba llorando porque el marido murió La viuda estaba llorando porque el marido murió Y en el llanto ella rogaba que se lo enterara yo Señora yo se la entierro, señora yo se la entierro Pero allá en el cementerio Señora yo se la entierro, señora yo se la entierro Pero allá en el cementerio El carro de la viudita cada rato se paraba El carro de la viudita cada rato se paraba Y como estaba solita quería que se lo empujara Y como estaba solita quería que se lo empujara Señora yo se la empujo, señora yo se la empujo Señora yo se la empujo, y se lo empujo bien duro Para ti con sabor de manga La viuda estaba clavando y el clavo se le dobló La viuda estaba clavando y el clavo se le dobló Y ahora me iré llamando para que se lo clave yo Señora yo se lo clavo Señora yo se lo clavo Y verá que pronto acabo Señora yo se lo clavo Y verá que pronto acabo Y esta va dedicada para todas aquellas que no son presas Es para mi, yo le dije que buscas en otras, si lo que quieres lo tienes aquí Ya dejé yo a la fresa, la niña fresa, la niña fresa La dejé por creída, la muy farsante, la presumida Ahora tengo una novia que es diferente y es muy bonita Ella tiene buen modo y acepta todo lo que uno invita Que le sirvan tequila, que le sirvan cerveza Y una piña colada, o un curado de fresa Quiero, me gusta, me lo echo Y muévalo, porque esto es Banda Mouser Cuando vamos al baile, nunca se aprieta, la muy bonita Ella baila ranchera, tumba norteña, así quebradita Es la novia que quiero, la que no expresa y es muy bonita Ella tiene buen modo y acepta todo lo que uno invita Que le hagan una caricia, un beso en la boquita Que le hagan la quebradita, o una cumbia bonita Lo que tú quieras, papacito ¿Cómo me caen gordas esas niñas fresas? Ya dejé yo a la fresa, mujeres fresas son muy chocantes Siempre son vanidosas, son mal geniosas y muy farsantes Ahora tengo una novia que es diferente y es muy bonita Ella tiene buen modo y acepta todo lo que uno invita Que le sirvan tequila, que le sirvan cerveza Una piña colada, o un grado de fresa Ya sabes, conmigo lo que quieras Y estas y son mujeres, sí señor Lo que tú quieras, papacito Noventa, sesenta, noventa Medidas que son de tu cuerpo Cada que te veo mi güera Me dejas todo pepepepepepepepepepejo En bikini pasas por la playa Mi nena que lindo cuerpo Me tiemblan las pipipiernas Me dejas todo pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepejo Noventa, sesenta, noventa, cadera, cintura y pecho Me pones nene nervioso, me dejas todo pepe, 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 perplejo En bikini pasas por la playa, mi nena que lindo cuerpo Me timblan las pipi piernas, me dejas todo pepe, 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 perplejo Y así le dicen a mi novia, así le dicen a mi nena Noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi güera, así le dicen a mi nena Noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi novia, así le dicen a mi abuela Noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi tía, así le dicen a mi nena Noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi abuela, así le dicen a mi nena La noventa y sexta noventa, la noventa y sexta novena Y así le dicen a mi abuela, así le dicen a mi tía Manda Coralillo Cuando la vi me enamore, me enamore como por vez primera Por ella si mi amor sembré, ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso Te quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé al verla Pálida flor, me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso Ayer pasé por su balcón Y la esperé por su balcón Y la esperé como una vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso ¡Ahhh! ¡Y ahora vosotros a bailar! Porque llegó la banda Coralillo Me quería pintar el pelo, me quería pintar el pelo Para verme jovencito Pero me saltó una duda con respecto a las arrugas Esas con que me las quito Muy curioso habría de verme con el pelo bien pintado Y arrugado como momia Mejor me quedo canoso que pasar por pretencioso Mis ganas cuentan mi historia Cuánta gente en su momento no le da valor al tiempo Y se pintan cada mes Yo me quedaré canoso porque me siento orgulloso De llegar a la vejez Y el alma no envejece ¡El pueblo es el que se arruga! Me quería pintar el pelo, me quería pintar el pelo Para verme jovencito Pero me saltó una duda con respecto a las arrugas Esas con que me las quito Muy curioso habría de verme con el pelo bien pintado Y arrugado como momia Mejor me quedo canoso que pasar por pretencioso Mis ganas cuentan mi historia Cuánta gente en su momento no le da valor al tiempo Y se pintan cada mes Yo me quedaré canoso porque me siento orgulloso De llegar a la vejez Me quería pintar el pelo Me quería pintar el pelo Me quería pintar el pelo Y porro me lo pinté ¡Anda rodeo! Señorita, ¿quiere usted bailar chorradita? Sure, ok Paseando por California Conocí una pochita Una pochita vaquera Esta baila que tardita Yo la conocí bailando Por allá por la charreada La banda rodeo tocaba Ella más sabor le echaba Y la pochita vaquera Habla mucho el español Pero el ritmo de la banda Lo baila con emoción La pochita vaquera La pochita vaquera La pochita vaquera Te robó mi corazón ¡Rodo! Se sabe todos los pasos Pa' bailar cualquier canción Que son que le toquen bailar Sin poner en condición Su choré está apretadito La hace verse muy sensual Y la pochita vaquera Hace a todos suspirar Yo le voy a echar un lazo Y la logro atrapar Me quedo con mi pochita Pa' que me enseñe a bailar Oh, my God ¡Qué divertido! ¡Muy discarne! ¿De veras, mi hijita? ¡Qué bueno! Así me gusta La pochita vaquera Se baila cualquier canción La pochita vaquera No le pone condición La pochita vaquera Se baila con emoción La pochita vaquera Te robó mi corazón ¡Qué rico! ¡Qué rico! Voy a invitar al baile Las chicas que deseo Vamos a divertirnos Con la banda rodeo Mi novio está celosa Pues cree que no la quiero Traté de convencerla Cantándole este verbo Usted se pone guapa Ya no reclame nada No se haga que se espanta Ni se haga la estirada Es que con este ritmo Hasta los muertos bailan Si sigue renegando La mando a la atiznada Y con este ritmo Hasta los muertos bailan, compa ¡A la perro de hoy! Todo estará de pelos Vamos a la pachanga Ya póngase sus botas Sus jeans y su chamarra Olvide ya los celos Que no nos deja nada Se va a Chihuahua al baile Si sigue demandada Usted se pone guapa Ya no reclame nada No se haga que se espanta Ni se haga la estirada Es que con este ritmo Hasta los muertos bailan Si sigue renegando La mando a la atiznada ¡Banda yurirense! Tengo una novia Que yo la pido Porque me quiere para marido Y nos amamos Con mucho agrado Por eso yo le pongo un regalo Un pollito muy chiquitito Pero seguro que va a crecer Y ya lo pida con carrito Toda la vida lo va a tener Ese pollito come de todo Lo que le ponga lo pica a todo Pica, repica Ya se salpica Si te despierto el viento pica Por eso yo le dije a mi amada Cuando el pollito se le perdió No tengas miedo de los billetes Si te le dije el pollo pico Agárrame el pollo mi amor Agárrame el pollo Cuidado que es un pollo pico Y pica de todo Agárrame el pollo mi amor Agárrame el pollo Cuidado que es un pollo pico Y pica de todo Agárrame el pollo típico Agárrame el pollo mi amor Agárrame el pollo mi amor Y pica de todo Agárrame el pollo mi amor Agárrame el pollo mi amor, agárrame el pollo Cuidao que es un pollo, y con ti tira de todo Agárrame el pollo mi amor, agárrame el pollo Cuidao que es un pollo, y con ti tira de todo ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tú que siempre estás feliz! ¡No te preocupaste! No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora la banda te voy a hacer un pasito nuevo para llegar ¡Vamos todos! ¡Uno, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dame un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dame un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dame un golpecito ¡Eso! ¡Venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste Ahora lavandarte, pensame un pasito nuevo para allá ¡Vamos todos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba, bien agarradito, manito con manito, dame un golpecito Todos para abajo, todos para arriba, bien agarradito, manito con manito, dame un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, un, dos, tres! Todos para arriba, bien agarradito, manito con manito, un, dos, tres! Dame un golpecito ¡Todos para abajo, ahí agarradito, todos para arriba, bien agarradito! ¡Todos para abajo, ahí agarradito, todos para arriba, bien agarradito! ¡Todos para abajo, todos para arriba, bien agarradito, manito con manito, dame un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba, bien agarradito, manito con manito, dame un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, un, dos, tres! Todos para arriba, un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, un golpecito! ¡Banda Putas! Yo tengo una chica que le gusta el baile, es la más picuda, nunca se oye ese aire Es una muñeca cuando baila quebradito, se pone su mini y se está preapertadito Le gustaba el rap, la salsa y la lampada, pero ya el brinquito la tiene alocada Me lleva a la pista, me gira el caracol, nos mira todo junto y otro pienso, ¡ay qué horror! Me grita en la banda, ya vuelve a tu color, me toma entre sus brazos, yo quiero mi cocón Mi chica me vacila con su ritmo fugaz, moviendo el pelo celdo allá en San Nicolás Bailando en cocavía, se mueve a todo dar, sacude su pechito y su cadera al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Yo tengo una chica que le gusta el baile, en la mano que me sacude con su ritmo al compás Esa chica fugaz, nunca se une ese aire, es una muñeca cuando baila quebradito Se pone su mini, se trapea apretadito, te gustaba el rap, la salsa y la lampada, pero ya el brinquito la tiene alocada Me lleva a la pista, me gira el carbón, nos mira todo mundo y otro pienso al color Me gritan en la pantalla, vuelve a tu color, me toma entre sus brazos, yo quiero mi cocón Mi chica me vacila con su ritmo fugaz, moviendo el pelo celdo allá en San Nicolás Bailando en la pantalla, se mueve a todo dar, sacude su pechito y su cadera al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Esa chica fugaz, esa chica fugaz, mentira me sacude con su ritmo al compás Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí Le dije que tu avión me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir, sí, sí Y me aconseja que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, tiré la mano, un beso te dio, y le correspondías Tu vez te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón Pero saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, tiré la mano, un beso te dio, y le correspondías Tu vez te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, tiré la mano, un beso te dio, y le correspondías Tu vez te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Para siempre perdí ¡Gracias!